Cierra la topadora número 8 y si no te gustó el programa comete un bizcocho ¡Javier! ¡El chino! ¡Sanremo! A bailar se dijo, ¿vamos? Ahí está ¡Vamos! A bailar se dijo, ¿vamos? A bailar se dijo, ¿vamos? Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a calmar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Para vos, Gustavo Para Beli y con todo cariño Así, ¡vamos! Cuarto, entiende la topadora Ahí va Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos Voy camino a la locura por tus besos Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a calmar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a calmar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Ahí va, 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 va Eso es Para su bella con todo cariño, ahí va ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va! Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Bajo este cielo de olvido no habrá testigos Ni nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré del silencio Para no herir ¡Va, va, 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 va! Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Así Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta pasión Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Arriba, arriba Y sigue, sigue, sigue la fiesta Ahí va, 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 un, dos, tres, va, va, esa Ahí va, con todo cariño a la gente de Canal 9 A toda Javi Matus Ahí va el Rolandito Soria Con los ojos en sangre de llorar en mi pobreza Vengo a darte mi adiós porque han dicho que yo busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Me han prohibido quererte sin pensar que me muero Sin pensar que el dolor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangre al rosal sin la flor Así salga mi herida De mi pecho este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios defender nuestro amor Más allá de la muerte Más allá de la muerte, amor Eso es una fiesta en Canal 9 La topadora Ahí va, hey, hey Siga Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el dolor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangre al rosal sin la flor Así salga mi herida Desprender de mi pecho este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios defender nuestro amor Más allá de la muerte 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 Más allá de la muerte